¡Se siente libertad presente! Los habitantes de la parroquia de Pintag, al sur oriente de Quito, protagonizaron un plantón en los exteriores del municipio. Con carteles y gritando consignas, expresaron su rechazo al incremento de la tarifa del pasaje de la operadora Expreso Antisana. No es posible que de un pasaje de 45 centavos, hoy nos suban a 90 centavos. Esa es nuestra protesta, ese es nuestro descontento. Es la segunda vez que se movilizan. Los usuarios se sienten perjudicados porque el pasaje mínimo es de 35 centavos y este valor va incrementando según la distancia recorrida y tendrían que pagar más de 90 centavos en algunos casos, tal como consta en esta resolución de la Secretaría de Movilidad. Siete kilómetros, si no estoy mal, y ya cobran 35. La siguiente parada ya no hacen un recorrido largo, sino la siguiente parada ya es 40, solamente de Pintag al Colibrí. Sí, son 55 centavos. La operadora Expreso Antisana brinda servicio a los barrios rurales de la parroquia con la ruta Marín Pintag. Según explicaron los pobladores, tuvieron un primer acercamiento con la Secretaría de Movilidad, sin buenos resultados. No estamos en contra del alza de pasajes, pero sí que sea un pasaje técnicamente hecho. Lo que denuncian es que la operadora no estaría cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos en una ordenanza municipal que da paso al incremento del pasaje, por lo que han solicitado los informes técnicos. Que por favor se derogue esas tarifas de la ruta 219 que corresponde a nuestro sector. Una comitiva fue recibida por los concejales de la Comisión de Movilidad para llegar a un consenso. De acuerdo a una resolución, la operadora cumple con los parámetros de calidad por lo cual se autorizó el alza del pasaje desde el pasado 31 de enero de este año. Estamos a la espera de una entrevista con la Secretaría de Movilidad. Informó Priscila Cadena. ¡Gracias! ¡Gracias!